La temporada 2022 en la División Profesional del Fútbol Boliviano comenzó con la realización del torneo Apertura. Para la realización de este torneo, los 16 clubes fueron divididos en dos grupos de ocho equipos cada uno con partidos de ida y vuelta, más dos fechas con clásicos interseries para completar un total de 16 fechas. Como premios en este torneo, se determinó otorgar al campeón el Cupo de Bolivia 1 para la Copa Libertadores de América y al subcampeón el Cupo de Bolivia 1 en Copa Sudamericana. En este torneo se usó el sistema de puntos de acuerdo a la reglamentación internacional y comenzó a jugarse el 6 de febrero, concluyendo el 12 de junio. El grupo A estuvo conformado por Atlético Palmaflor, The Strongest, Nacional Potosí, Guavira, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Aurora y el recientemente ascendido Universitario de Sucre. Mientras que en el grupo B se encontraban Bolívar, Wilstermann, Blooming, Royal Party, Always Ready, Independiente Petrolero, Real Tomayapo y el campeón de la Copa, Simón Bolívar 2021, Efecio Universitario de Vinto. En el apertura, el equipo Sensación fue Atlético Palmaflor, a la cabeza de su director técnico Humberto Viviani, quienes tuvieron una campaña por demás sorpresiva. En la apertura, para las fieras comenzó visitando a Nacional Potosí con quienes empataron uno a uno. La segunda fecha tuvo a Palmaflor como local frente al plantel Atigrado, con un resultado a favor de los visitantes tres tantos contra cero. En la tercera fecha se enfrentaba a la representación de Aurora. El equipo del pueblo caía frente a las fieras dos tantos contra uno. La cuarta, quinta y sexta fecha Atlético Palmaflor hizo de local frente a Oriente Petrolero primero, con el resultado a favor de los locales dos tantos contra uno. Posteriormente recibía a Guavirá, a quien venció un tanto contra cero, y después a Universitario de Vinto, a quien venció por el mismo resultado un tanto contra cero. En la séptima jornada, Palmaflor visitó a Universitario de Sucre, quien venció en su reducto dos tantos contra cero. La fecha número ocho tuvo a Palmaflor recibiendo a Real Santa Cruz con la victoria local dos tantos contra uno. De esta forma se cerraban a los partidos de ida. Comenzaba la vuelta, donde en la novena fecha Atlético Palmaflor recibía a Nacional Potosí con la victoria de las fieras un tanto contra cero. En la décima fecha, Palmaflor visitó a Die Strongets, perdiendo por el resultado más abultado en esta primera fase. Die Strongets vencía cuatro tantos contra uno en el Siles. En la fecha número once, un resultado sorpresivo para los dirigidos por Viviani. Enfrentaban a Aurora y el resultado a favor del equipo del pueblo un tanto contra cero. En la doceava fecha visitaban Oriente Petrolero con el resultado a favor local dos tantos contra uno. La fecha número trece tuvo nuevamente un clásico de la Valle Bajo, Universitario de Vinto enfrentando a Palmaflor, el resultado a favor de las fieras un tanto contra cero. En la fecha catorce, Palmaflor visitaba la Caldera del Diablo, la victoria de Guavirá tres tantos contra cero en su casa. Las dos últimas fechas fueron cruciales para los objetivos de Atlético Palmaflor. En la fecha quince recibían a Universitario de Sucre, a quien vencían tres tantos contra uno. Y en la fecha dieciséis visitaban a Real Santa Cruz con una victoria en condición de visitante dos tantos contra uno. Y de esta forma, jugadas dieciséis fechas, Atlético Palmaflor ocupó el primer lugar con veintiocho puntos, seguido de Die Strongets con veintisiete. En tercer lugar, Nacional Potosí con veinticinco y Oriente Petrolero en cuarto lugar con veintidós puntos. Los cuatro equipos clasificaron a la liguilla final. En esta primera fase, las fieras terminaron con nueve partidos jugados, un empate, seis partidos perdidos, dieciocho goles a favor, veintiún goles en contra con una diferencia de menos tres. Y en los cuartos de final de esta liguilla, Palmaflor tendría a Always Ready como rival, comenzando el equipo de Villa Ingenio como local en el primer partido venciendo dos tantos contra uno. Y en el partido de vuelta, el mismo marcador a favor de los locales, dos a uno para Palmaflor, obligaba a que la clasificación se lo defina por lanzamientos desde el punto penal. Y en una apasionante e infartante definición, la tanda la comenzaba la representación visitante, con Juan Carlos Arce anotando, posteriormente Sergio Adrián, el tercer penal lo anotaba Marque Numbá, el cuarto penal era fallado por Josué Mamani y terminaba esta definición Nelson Cabrera. Mientras que para las fieras, los cinco lanzamientos fueron con efectividad plena, con Joaquín Lencinas primero, el segundo de Wesley y el tanque de Silva, el tercero de Igor Suárez, el cuarto de Amílcar Sánchez y el quinto penal encomendado a Dalí Terrazas, quien le daba el gol de la victoria en este definitivo 7-5 con el cual Palmaflor clasificaba a semifinal. Su rival de Strongets venía de eliminar a Royal Party en cuartos de final. El primer partido lo jugó de visitante, donde venció al equipo inmobiliario tres tantos contra cero, mientras que en el partido de vuelta, el equipo dirigido por Cristian Díaz venció categóricamente cuatro tantos contra cero. El primer partido semifinal entre Díaz Strongets y Atlético Palmaflor se lo jugó el sábado 4 de junio del 2022 en el estadio Hernando Siles bajo el arbitraje del señor Nelson Barro. La victoria fue del equipo a Tigrado dos tantos contra uno. Y pese a que las fieras comenzaban dando la sorpresa, con el gol en el minuto 38 de Igor Suárez, que anotaba su primer tanto en este torneo, reaccionó el plantel a Tigrado. En el minuto 44, con asistencia de Luciano Urcino, Fernando Saucedo anotaba también su primer tanto en la apertura. Y en el minuto 79, con asistencia de Diego Guayar, Enrique Triverio anotaba su segundo tanto en el torneo apertura, decretando de esta forma el 2-1 con el cual terminaba esta semifinal de ida. La segunda semifinal se lo jugó el miércoles 8 de junio en el estadio sudamericano Félix Capriles, con el arbitraje del señor Ivo Méndez, donde Díez Tronguez confirmaría su pase a la final con la victoria de visitante dos tantos contra uno. Este encuentro terminaría en los primeros 45 minutos con el empate 0-0. Los goles llegarían en la segunda mitad, minuto 53, y el goleador a Tigrado, Enrique Triverio, anotaba el primer tanto de la noche y su tercer gol en la apertura. 7 minutos después, Ivo Méndez cobraría la pena máxima tras una falta sobre el tanque Wesley y da Silva, penal a favor de los locales, y era Igor Suárez que de penal anotaba el transitorio 1-1 y su segundo tanto en este torneo. Y cuando faltaban 8 minutos para la culminación del encuentro otro penal, esta vez a favor del plantel atigrado, marcaba Ivo Méndez falta sobre Enrique Triverio y era Rodrigo Amaral quien anotaba el definitivo 2-1 y su primer gol en la apertura para clasificar al plantel atigrado a la cabeza de Cristian Díaz a la gran final. De esa forma terminaba Atlético Palmaflor su participación en el torneo Apertura 2022 con 20 partidos jugados, 10 encuentros ganados, 9 derrotas, un empate, 23 goles a favor, 28 goles en contra con un gol diferencia de menos 5. Destacando el trabajo de su director técnico Humberto Viviani, uno de los entrenadores revelación de esta temporada y también de su goleador, el brasilero Wesley del tanque da Silva quien terminó la apertura con 8 goles en su haber. La base de las fieras la conformaban, Gustavo Sabatier en el arco, en defensa Ariel Juárez, Joaquín Lencinas, Pablo Pedraza y Bambi Daorre. En el medio sector se fueron consolidando Santiago Arce junto con Dinito Rico, Igor Suárez, el juvenil Shiraín Ancieta y Adalí Terrazas y adelante la eficacia de Wesley el tanque da Silva.